Los cielos cuentan tu gloria Señor, el firmamento anuncia tu sobra. De día y noche soy de tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria Señor, el firmamento anuncia tu sobra. De día y noche soy de tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria Señor, el firmamento anuncia tu sobra. De día y noche soy de tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu realidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.